¿Qué pasa gamers? Bienvenidos por fin a las mejores composiciones de TFT para el parche 11.2 que acaba de salir. Vamos a ver las compos más rotas de una manera bastante predictiva, puesto que es la puesta en marcha del meta. Pero con esto vas a tener una idea muy clara de qué es lo roto y qué campeones van con otros campeones y cómo buildeamos las composiciones en general. Vamos a empezar. Señor de la Guerra y Verdugo. Primera composición Tier S. Se basan 6 señores de la guerra con uno de ellos elegido para alcanzar antes el buffo de 6. Y los carries principales van a ser Katarina y Tryndamere. Kata la queremos como siempre con el QSS para que no le bloqueen la R. Queremos Hestech para que se pueda curar y nunca muera. Y luego le vamos a dar la coraza o podemos darle algún ítem de AP como por ejemplo el guante enjollado. Estaría muy bien. Tryndamere está rotísimo. Es un campeón de rango 4 que pega bastante fuerte y le vamos a dar Gangel Guardián, Fil Infinito y la Mano de la Justicia para potenciar esos ataques básicos. Básicamente aquí lo que queremos es coger custodios también con Azir y Jarvan luego más tarde. Los 6 señores de la guerra para que tengan un daño brutal y vaya escalando conforme metemos los señores de la guerra. Y por último meteríamos a Pais por la utilidad y porque tiene de triple sinergia ahora. Y al bueno de Zed para que también aporte por aquí el buffo de Verdugo. Entonces nuestro plan de partida sería llegar a nivel 8 donde cerramos la composición con 6 señores de la guerra muy sólidos. Katarina intentamos subirla a nivel 3 para que carrilee esta composición. Y nada más chicos. Esta composición está rota. Además es bastante siguiendo un esquema de buildeo del set anterior. Por lo tanto no es muy difícil. Solamente cuenta con campeones nuevos. En este caso que son Tryndamere. Y bueno y ahí los cambios que han hecho en algunos como por ejemplo Pyke y tal. Pero como veis es muy básica y parecida a la que ya estaba. Seguimos con la siguiente composición. Lo tienes todo por cierto en el comentario fijado. El post de todas las composiciones te lo voy a dejar ahí. Junto también al de mejores objetos para TFT y las notas del parche de TFT. También tenemos las de LOL, etc. Recuerda a la página de YogiDrogi.com darle que aceptas las notificaciones para que automáticamente te lleguen al móvil o donde sea que estés. Cuando salgan los parches nuevos y todos estos post. Así que súper útil. Vamos con la siguiente. Magos de alma de dragón. Esta compo lo que hace es fusionar alma de dragón 6 que está muy fuerte con la sinergia de magos. Para ello necesitamos un alma de dragón elegido y si podemos una Shibana hacerla mago. ¿Por qué? Porque Shibana está rotísima. Se va a poner a escupir llamas de fuego por la boca. Llamaradas que van a quemar a los enemigos y va a hacer una barbaridad de daño además si es maga. Entonces Shibana bastante carry desde el inicio del juego hasta final de partida. Y luego tenemos a Aurelion Sol. Que en esta build lo tenemos a full crítico. O sea tenemos guante enjollado, filo infinito. Maseamos a tope el crítico para que peguen una R con magos que desintegren literalmente todo el mapa. Y la herstech por si está a punto de morir pues que no lo esté. Para básicamente aumentar su supervivencia. Entonces esta compo es bastante sencilla. Al final cogemos a los 6 armas de dragón. Serían 5 porque tenemos elegido. Y luego tenemos 3 magos. No hace falta 4 pero si podemos hacer una Shibana maga pues sería la bomba. Como veis tenemos luego vanguardia 2 y luchador 2. Nada más que comentar. O sea se build ya como está aquí puesta. La front lane va para adelante. Shibana aguanta mucho también. Aurelion lo podemos mover de aquí o dejarle una esquina. Tampoco va a recibir a Ifoku y menos con estos pedazos de tanque aquí al lado. Y ya está. A reventar y ver cómo funcionan este Aurelion y esta Shibana. Siguiente compo. 6 verdugos o verdugos 6. Esta composición lo que quiere es el buffo de verdugos. Para ello necesitamos un verdugo elegido para llegar cuanto antes a esos 6. Y el carry principal de la compo va a ser Olaf y luego también Samira. Olaf es una mala bestia. Va a llegar, va a meter la R, se va a hacer ahí modo diablo y va a repartir hostias como panes. Entonces queremos que pegue muchísimo. Y cuanto más rápido y más golpes mejor. Vamos a darle huracán de runan, el filo mortal y el ángel guardián. Pero le valen mucho ítem. Por ejemplo el guinso o la sanguinaria para que también vaya pegando y se cure. Recordad que verdugo lo que hace es que puedas pegar más fuerte y como tengas poca vida te vas a pegar y vas a coger mucho robo de vida. Entonces este Olaf la verdad es que se cura bastante y va a meter una hostia y no morir de una manera espectacular. Pero además tenemos a Samira. Bastante útil. Bueno, no hemos hablado de Swain que está muy bien también. Pero Samira es que es muy, muy, muy útil. Samira está rotísima. Si consiguieramos subirla a nivel 2 es la hostia. Pero teniéndola al 1 con dos ítem ya es bastante buena. Se va a meter haciendo una R y hacer un montón de AOE. Y vais a flipar con lo que puede hacer este campeón. Vamos a darle mano de la justicia y ángel de la guarda para que no muera tan fácil. Y pueda asegurar por lo menos esa R. Y ya está. La compo es así. Tiene 6 verdugos. Como veis, gracias al elegido. Temerario nos lo da Samira. Y ya está. 3 ambas de dragón y 2 francotiradores junto a Sivir para habilitar esta Samira y que consiga más daño. Vamos con la siguiente composición. Recordad, si hago clic en cualquier cosita de estas, es decir, en cualquier sinergia que veas aquí, son enlaces que te van a llegar directamente a lo que hace dicha sinergia. Por ejemplo, me he metido un verdugo TFT. Pues dice, vamos con verdugo TFT, querido gamer. Consiguen robo de vida que aumenta cuando les queda poca vida y hacen daño extra según la vida que le falte a su objetivo. Con 3 verdugos. 40-80% robo de vida de año extra. Con 6 estos. ¿Qué campeones son verdugos? Pues aquí los tenéis. Y además, si clicáis, por ejemplo, en Olaf, que es nuevo y es un dios, vemos la ficha técnica de Olaf. Con los mejores objetos o los objetos recomendados, que todavía tenemos que actualizar algunos, pero van a estar casi ya actualizados. Las sinergias que tiene Olaf y su explicación de nuevo. O sea, es la caña. Porque si no recordáis o queréis indagar más en cualquier sinergia que hay aquí, clicamos y además te salen los campeones. A su vez los campeones pueden ver cómo se posicionarían o cómo serían mejores, con qué objetos, etc. Vayan. Que está genial. Dicho eso, volvemos al post. Vamos con la última composición tier ese que os traigo. Asesino Ninja. Esta compo usa 4 ninjas. Para ello es un poco arriesgada, pero de moda de jugarla si tenemos los ninjas un poco de cara. En ese caso los metemos y queremos un Kenen con doble Solari para que proteja a todos los que hay alrededor. A Kali con Zeke para ponérselo, sobre todo a Zed, que va a ser Carly. Y a Kenen, así lanzarán antes la R o pegarán más rápido. Y por último, Zen, que es un personaje que es Dios, también es Jesucristo. Nos daría ese cuarto ninja. Y aparte nos va a habilitar tener vícticos, tener adeptos si quisiéramos, subir a nivel 9, etc. Pero bueno, nunca olvidar tampoco a Samira y como veis siempre la habilitamos con Sibir. Sibir va a darle francotirador a Samira para que haga más daño y sea más útil. La clave, como he dicho, es jugar los 4 ninjas si vienen de cara. Equipar con objetos defensivos como Solari a Kenen. Con objetos de utilidad a Kali, que también es muy buena. Y por último, el carry sería claramente Zed con cañón de fuego rápido para no exponerse. Huracán de Runán para sacarle mayor provecho a esos ataques. Y por último, GA, por si de casualidad lo cual el Soteano muere, pues que siga pegando y siga destrozando. Por último, ¿qué hacemos en late? Aparte de ir pillando a Pais, como veis, una ficha que está rotísima. Pues es Samira. Samira es que está rota y es lo que mejor encaja, sobre todo con esta Sibir que tenemos aquí. Cerramos compo a nivel 8 en principio y ya vemos si vamos hacia nivel 9. O si nos quedamos a nivel 8, intentamos subir al 3 alguna ficha, como por ejemplo Kenen. Pero vamos, estaría así de puta madre. Y por último, mis gamers, vamos a comentar estas compos que las he puesto aquí en tierra, pero pueden ser TRS. Así que muy útil. Vamos a comentarlas, ya que como digo, pueden ser TRS. Esto está sujeto a todavía algún cambio. Y de verdad son igual de fuertes que las que ya hemos comentado. No obstante, pues por no meter 25.000 en TRS, pues las hemos puesto en tierra. Muy útil la compo de Nasus Sifonador. Se basa en un Nasus Sifonador con elegido el Sifonador 4. Para llegar cuanto antes a dicho bufo. Queremos guante enjollado y doble coraza del titán. Un item que está rotísimo. Va a ser un Nasus que va a estaquear una locura y va a hacer muchísimo daño. También además tenemos iluminados 4 en esta composición. Gracias a Hanna, gracias a Irelia, a Talon y a Morgana. Entonces los iluminados van a cargar mucho el maná y por tanto su definitiva. Va a ser muy útil esta Hanna aportando escudos a la frontlane. Talon se puede volver a jugar y va a meter hostias como panes. Gracias al fil infinito, últimas palabras, Igea. Y por último, Morgana. Morgana va a aplicar Morelo importantísimo con el charco tan grande. Luego guante enjollado para que salta el crítico. Y por último, la coraza que es un item que está muy roto. Para que estaquee con el tiempo y pueda ganar atributos. Pero bueno, cualquier otro item de AP o defensivo le va genial. Juégala, se juega en base a ese Nasu. A poder ser que sea él el elegido. Pero si no, pues tampoco pasa nada. Y está rotísima. Avanzamos en las composiciones. Como digo, pueden ser tiereses. Y nos topamos con 8 vanguardias. El buffo de 8 vanguardias es una salvajada. Esta compo es para lobbies con muchísimo daño físico. Cuando casi todo el mundo está spameando una Samira, una Shaya. Una, no sé, la compo de Sivir, de Trinda, de Olaf, ¿vale? Porque está muy rota y la gente intenta forzarlas mucho. Nosotros contestamos con 8 vanguardias en el puto objeto. ¿Por qué? Porque nos van a hacer cosquillas los daños físicos. Y encima la clave es hacer vanguardia elegido para tener el buffo antes. Y la espátula de vanguardia para Nico, que es el carry principal. De esta manera ya sí que es verdad que es que no nos van a tocar literalmente a nadie. Porque todos son vanguardias. O sea, en esta composición, bueno, a excepción de Chogun, no sé si alguno más. Y ya está. O sea, con esto que tenemos vamos a tener una defensa brutal. ¿Quién es el carry? Pues como he dicho, bueno, aparte de Nico, que vamos a comentar la hora. El morelo para el Sejuani para que pueda ir aplicando desde el comienzo de la batalla, pues, esa anticuración, etc. Y vamos a aprovechar también las energías del reloj de Orr. Que va a ser un portador de ítems de soporte, como veis aquí, ¿vale? Y esencialmente queremos que bufe a Nico. Nico va a tener, como he dicho antes, la espátula de vanguardia para llegar cuanto antes junto a vanguardia elegido al bufo de 8. Sombrero para amplificar el daño y bufo azul para que lance más veces la R y pueda reventar. La compo es así. Es la respuesta cuando nos spamean lobbies de mucho daño físico. Así que aquí te la dejo. Y vamos a cerrar con esta compo. Shaya y Rakan. Si tuviera que meter otra compo más en tier S, sería la de Shaya y Rakan. Porque Shaya es una pieza de rango 4 que está fortísima. Y va a tener mano de la justicia, mano de la justicia y GA. Con estos ítems va a pegar hostias como panes. Va a picar una locura. Y queremos, además, que estaquee lo máximo posible. Por eso Shaya es bosque. Y tenemos 3 bosques ancestrales. Así va a ganar estadísticas con el tiempo. Ya que Shaya, con estos objetos, va a tardar mucho en morir a la vez que pega mucho daño. También la podríamos jugar con un guinzo aquí. Con un ítem de crítico. Por ejemplo, el filo infinito. Con un ítem de crítico ha sonado muy generalista. No, el filo infinito. Vale. Sanguinaria. Pero en general, esto es lo mejor, sin duda. ¿Qué pasa? Que Rakan también, la verdad, es que aporta unas sinergias brutales. Compañero de Shaya por bosque. Y aparte va a tener custodio. Entonces funciona genial y es importante que lo pongamos cerca de Shaya para que así apliquen aquí los custodios. Y por supuesto, entre ellos. La compu está muy equilibrada porque tenemos vanguardia 2. Sobre todo aquí en la frontlane, que es suficiente. Tenemos los custodios, como he dicho, que aparte van a llegar hasta la frontlane. Tenemos exterminador 2. Tenemos místico, gracias a esta Yumi. Vale. Aquí. Y este Cilean, más tarde. Y en general, está muy, muy equilibrada. ¿Dónde está el elegido? Pues está un poco al gusto de lo que queramos. Porque tiene muchas salidas. Esta compu, en realidad, la podemos jugar orientándola a bosque ancestral 6. Si conseguimos un bosque elegido. Por ejemplo, sería una salida bastante buena. No la he probado con Spiritus, pero podría ser también una salida decente. Al final, lo que queremos es que esta Shaya tenga mínimo 3 en bosque ancestral para que coja el estaqueo de la sinergia y empiece a dar de hostias. Pero va a funcionar de maravilla. Ya te digo que Shaya está rotísima. Y con esto, chicos, todas las composiciones que vamos a comentar hoy para el 11.2 nuevo set de TFT. Déjame un comentario abajo indicándome cuál es tu favorita. Cómo ves estas nuevas compos, estos nuevos campeones funcionando en el parche. Y nos vemos en el próximo vídeo.